Música 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 Las que son señoritas, levantenme la manita por favor Y las que no son señoritas con la mano en la cintura Vamos a ver, aquí se va a salir Oye papá, pero esta noche todas son señoritas Angelito Incluso las que están sentadas Las que están sentadas son señoritas Un grito Miren las esas chicas Que bueno que están bien bien, que no se mira que traen Todas las ganas de bailar y fronteras de noche Vamos a continuar, nos mandan los zapateaditos para que sigan bailando Bonito, bonito, bonito A ver compadre, continuamos con la señora con ustedes A ver compadre, por supuesto que sigan Nuestra quinceañera Y a todas sus amitas, sus madrinas Y a todas las que la están acompañando Lo vamos a ver que sigan muchachos Y ahí se compadre, sale ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 se llama el precio de la soledad la soledad la soledad la soledad la soledad la soledad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la большойwardena de Mómarcao! ¡Gracias! ¡209-1817! ¡Gracias! Marco, Castello, ¡ общís irtenido que se affronte! A su grupo por ahí con mucho amarillo. ¡Ánimo con gusto! ¡Para que te vaya mejorando! ¡Ánimo! ¡Ánimo con gusto! ¡Para que te vaya mejorando con esto! ¡Aquí va de modo! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Aquí lleváis la poneta y les apatiera en esa bonita noche! ¡Vamos a llegar a ello! ¡Adiós, tome los muchachos! ¡Eso! 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 ¡Ánimo! ¡Eso! 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 Mi suerte, mi amor, mi amor De lo que me sé, hasta mi soledad Que me hace mal, ya sabe hacer llorar Hoy vestido solo por mi voluntad A la palabra de fiel, 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 igual Centraré con la rosa que le regalaré A la mujer que me guste y me haga sentir La luz con mi madre, que en el corazón Encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Con esta vida mía, dime dónde estás Que vuelvo de ganas de tu lado empezar Con esta vida mía, dime dónde estás Que vuelvo de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás chiquisita? ¡Aquí, con la mujer! Centraré con la rosa que le regalaré A la mujer que me guste y me haga sentir La luz con mi madre, que en el corazón Encontrar ahora una buena razón Que te quise saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto, pa' que les sigan bailando ahorita La rancho le déjate, sacate, que para todos ustedes Eso, ¡algo! Estoy despierto y es muy tarde No me he podido yo dormir Toda la noche te he esperado Yo no he estado Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Solo pensando en tu amor Tira las abanas al piso Conte a la almohada en revés Son las tres de la mañana Yo no he estado Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Solo pensando en tu amor Algo dormir, perdí la luz Venía a la cocina para un noche preparar Y un ciego me ha parado la vida Me corrompió la cama y en el mundo me ha pagado Tira las ocho en el reloj Y de mi mente no te vas Y a mi beso con la verdad Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Solo pensando en tu amor Solo pensando en tu amor Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Y cuando yo bailo caballito Siento que voy a desmayar Pero no baila la quebradilla Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Vuelta, sí, vuelta Solo pensando en tu amor Vuelta, sí, vuelta Al no dormir Prendí la luz Me fui a la cocina para un noche preparar Y ese ciego me iba Para olvidar Me corrompió la cama Y el amor me ha pagado Llevo las ocho en el reloj Y de mi mente no te vas Ya miro el sol con la ventana Llevo las ocho en el reloj Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Solo pensando en tu amor Llevo la quinceañera Una de las dos, un cariño Todavía tiene bonito el cantor Vamos a darle con la buena música Para todos los que ustedes Como no muchachos vamos a avanzar con estos buenos temas Bonita canción y con gusto en esta bonita noche ¿Cuánto me gusta San Antonio muchachos? Algo como no Salucita la buena A todos los amigos de la gente que han deseado Los amigos de la descendencia Los saludan a muchachos con mucho marido Algo Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A un amor que tengo 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 buscando mi pajarillo, la señal yo puedo darte, puedo llevarte, vente contigo, arriba de un aguacate, bolina linda, tendrás tu río. La venada bonito, debo el testigo, que fue el marido, ella me rompió el acarillo, en una tarde, que fue el domingo. Volvaron los diabilanes, allá muy lejos, por la casa, andaban los animales, tras de unas bollas, que les gustaban. Volvaron los diablos, vente contigo, vente contigo. Y si te vienes conmigo, será la gloria del pajarillo. Volvaron los diablos, vente contigo, vente contigo, vente contigo, vente contigo. Volvaron los diablos, vente contigo, 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 v Que era como una tierra de pie De pozo en pozo, de amor De las casadas, de barco de frío De las plazas, de toda la de amor Un beso de la vida, de mi corazón De su amor, de la vida De la vida, de la vida ¡Gracias! 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 más chavaleno de la sierra latigando con todos lados las estrellas y una tronca con las dos puertas abiertas y aunque a ser que no deja de tocar el banchito se ve a la saliera y 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sé que la puerta es para mi realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Porque cuando días y lo dí a para siempre Me dices, todo más perfecto pero sí mejor Que cada detalle tuyo es mejor que lo anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosa mi habitación Vamos a enseñarle el mundo a lo que estamos Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti Aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti ¡Puera que nos escuche en los aplausos! ¡Fuera que nos escuche en los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Así es! La compañía de todos los que se acompañan en el comienzo, avanzando en la buena música, por ejemplo, están escuchando. La compañía de todos los que se acompañan, el acompañamiento, la cama de todos los que se acompañan en el comienzo. La compañía de todos los que se acompañan en el comienzo, la cama de todos los que se acompañan en el comienzo. La compañía de todos los que se acompañan en el comienzo. La compañía de todos los que se acompañan en el comienzo. La compañía de todos los que se acompañan en el comienzo. Al centro de la pista, la señorita que enseña, por favor, a bailar de bonito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!